Si estás en busca de una aplicación que te ayude a organizar toda tu vida, ya sea la escuela, el trabajo, tu emprendimiento, lo que sea, déjame decirte que llegaste al video indicado. Ya que estoy segura que has escuchado de la aplicación Notion y has visto un montón de videos, un montón de TikToks, un montón de cosas en Instagram, sin embargo te has topado con que la aplicación es un poco difícil de entender al principio y no has sabido configurarla, no has sabido personalizarla para que te ayude a ser esa persona productiva que quieres ser. Y pues déjame decirte que llegaste al video indicado, ya que en esta ocasión te voy a enseñar a usar la aplicación Notion. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y te quiero dar la bienvenida a un nuevo video. En caso de que esta sea la primera ocasión que te pasas por mi canal, te aconsejo muchísimo que te suscribas, ya que hago videos, la verdad, que considero bastante interesantes y que estoy segura que te servirán muchísimo. Desde becas para estudiar en el extranjero, cómo aprender idiomas, desarrollo personal, productividad, etc. Así que si te interesan estos temas, creo que valdría muchísimo la pena que le piques suscribir y actives las notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un nuevo video. Y sin más que decir, pues comencemos con el video del día de hoy, ya que la verdad va a estar súper interesante y tengo muchas cosas que contarles de esta aplicación. Yo decidí instalar esta aplicación desde julio del año pasado, sin embargo la abrí y no supe francamente qué hacer y decidí desinstalarla al final porque pues no la entendía y no veía alguna manera de usarla ni veía la manera en la que funcionaba, porque la verdad es que no hay muchos tutoriales actualmente que te expliquen muy bien cómo usarla y cómo sacarla en mayor provecho y cómo adaptarla a tus necesidades. Y haciéndole caso a algunas de las recomendaciones de mis seguidores por mi Instagram, cuando me decían que era una aplicación fantástica, decidí darle una segunda oportunidad. Y la verdad es que no me arrepiento de esto porque esta ocasión hice las cosas diferentes y ahora sí me atreví a explorar la aplicación, me atreví a ver más videos, ya que actualmente pues hay más contenido acerca de esta aplicación y pude aprender al fin cómo es que verdaderamente se usa y cómo tú le puedes sacar el mayor provecho. Mediante esta aplicación ahora puedo organizar tanto mis cosas de la universidad, las tareas que me dejan, los proyectos, inclusive anotar todo lo de las clases en esta aplicación, hasta organizar todo lo de YouTube y hacerle seguimiento a mis hábitos diarios y a las cosas que me propuse este año 2021. Y como pueden ver, la verdad es que se puede usar para un buen de cosas, desde para listas de libros, listas de películas, apuntes de la universidad, hacer listas de tareas, planificar contenido de redes sociales, lo que sea. Y puede que ahora mismo te estés preocupando porque vas a decir ¿cómo voy a ser yo capaz de configurar todas estas cosas, de ajustar todo esto a mis necesidades? Y te tengo la excelente noticia de que no lo tienes que hacer, ya que actualmente Notion tiene miles de plantillas, que es como si seleccionaras un estilo de PowerPoint y lo pusieras en tus diapositivas. Es literalmente eso. Y lo primero que me gustaría decirles es que Notion es una aplicación totalmente gratuita y en caso de que tú seas un estudiante universitario, tendrás la versión PRO totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte con tu correo institucional. Se puede usar tanto como aplicación en el celular o aplicación pues en tu computadora o también puedes acceder a ella mediante Google como si fuera una página web literal. Y lo maravilloso de esto es que esta aplicación se sincroniza automáticamente. Esto quiere decir que si tú haces algo en el teléfono o configuras algo en tu Notion del teléfono, pues cuando lo abras en tu computadora también estará totalmente modificado. Y pues dejando todo esto claro, ahora sí vayamos a configurar el Notion, que la verdad es algo fantástico. Y créeme que después de este video no necesitarás ningún otro. Muy bien, y pues aquí tengo mi computadora con mi Notion abierto. Primero que nada, esta pantalla es la pantalla de inicio. Y dice organizando mi vida para lograr mi propósito. Fue como una pequeña frase que quise poner para pues verla todos los días porque esta va a ser la pantalla principal de mi Notion. Como ustedes pueden ver, acá arriba hay una portada. Esto tú lo puedes cambiar como quieras, literalmente. Tú puedes elegir imágenes lisas, subir tu propia imagen o seleccionar de una galería de imágenes. De igual manera, en todas las páginas vas a poder configurar este pequeño ícono. Yo tengo un rayo. Sin embargo, pues tú también lo puedes personalizar completamente al que tú quieras. Quiero decirles que esta es una prendilla que encontré en Notion, literalmente. Se las voy a dejar en el link de la descripción. Todo configurado. Yo decidí dividirlo en dos. Primero que nada está lo de Life, que es como cosas de la vida. Y Day to Day, que es precisamente eso. Cosas que voy a estar usando más seguido o que forman parte de mi vida diaria. Y vamos a iniciar con la sección de Life. Primero está Visión. Es literalmente las cosas que yo quiero lograr, las actividades que yo quiero hacer en un futuro y pues cosas que quiero hacer alguna vez en mi vida. Después tenemos la pestaña de Objetivos. Y esto, tal como su nombre lo dice, son los objetivos que tengo para el año 2021. Y también con esta prendilla viene separado de acuerdo a los meses. O sea, objetivos mensuales. Y ya yo aquí añadí algunos para los primeros tres meses del año. Y esto también la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Sobre todo si se hicieron propósitos y de verdad quieren cumplirlos. Creo que es una muy buena manera de recordarles. Después tengo una lista de películas. Literalmente las películas que quiero ver y las que ya vi. Súper simple, súper sencillo. También tengo una lista de lectura. Y esta lista también me gustó muchísimo. Porque lo que puedo hacer con esta es entrar a cada libro y poner las cosas que se me hicieron importantes. Como un pequeño resumen de cada libro. Después tengo esta pequeña sección de Find You. 360 preguntas me parece. Son varias preguntas que quiero contestar este año. Para conocerme mejor y para conocer mejor las cosas que yo quiero hacer. Después tengo esta que es un journal. Es literalmente eso. Como un pequeño diario para anotar cosas del día a día. Y la verdad me gustó muchísimo. Porque pues yo generalmente no sé qué escribir. Literal. Entonces esta pelantilla me ayuda a saber qué escribir. Y pues esa es la sección de Live. Después tengo una pequeña lista de tareas para hoy. Ahora en Day to Day. Pues primero tenemos YouTube. Y esta también es una pelantilla que encontré. Y literalmente es ordenar las ideas que tengo de videos. Ponerlas aquí. Inclusive puedes entrar a cada una de estas. Y puedes poner como las cosas que quieres decir en este video. Para que pues no se te olviden. Es una buena manera si tú eres un creador de contenido. Ya sea de Instagram, TikTok, etc. Luego tenemos la sección de Universidad. A mi parecer es mi sección favorita. Y es literalmente la más útil. La decidí dividir en Notas de clase y Agenda. Y pues aquí tengo los temas que he visto en esta última semana. Pues como acabo de entrar a este nuevo semestre. Desde que descubrí Notion. Les aseguro que no voy a volver a usar una libreta. Porque descubrí que hay una manera muy cool de anotar aquí. Para que no se te olviden las cosas. Además de que en lo personal. Yo no soy muy buena con el lettering y todas esas cosas. Entonces mis apuntes no eran como la gran cosa. Y con Notion pues ahora sí son la gran cosa. La verdad. Y como pueden ver. Yo adopté este sistema. De hacer como pequeñas pestañitas. Por cada subtema. Y de esta manera es muchísimo más fácil encontrar la información. Se ve mejor. Se ve más organizado. Y en caso de que tenga alguna duda muy específica. Es más fácil encontrarlo. Y pues así para cada clase. Las tengo divididas de acuerdo al nombre del tema. A la clase. Al tipo. Ya sea si fue una reflexión. Un ejercicio. O un tema. También puedes adjuntar en Notion materiales. Puedes adjuntar imágenes. Puedes adjuntar diapositivas. Literalmente lo que quieras. Después tenemos la agenda. Que es literalmente eso. Las tareas que tengo que hacer. Para que no se me olviden. Porque yo los primeros semestres pues no anotaba nada. Y se me pasaban varias tareas. Y así. Pero ahora con esto. Les aseguro que no se me va a pasar ninguna tarea. Además de que es muchísimo más fácil de identificar las cosas que tengo que hacer. Y la prioridad que tienen de acuerdo a la fecha en la que tienen que ser entregadas. Luego tenemos la sección de hábitos. Que es literalmente eso. Aquí puse todos los hábitos que me propuse para cumplir este año 2021. Y de esta manera tú vas a palomear cada día que tú hagas ese hábito que quieres pues implementar en tu vida. De esta manera es muchísimo más fácil ver las cosas que te falta hacer en el día. Por ejemplo yo ahorita puedo decir que me falta leer. Entonces sé que tengo que leer en las próximas horas para cumplir ese hábito. Y pues estas dos últimas cosas como son más personales pues me las voy a mostrar. Para pues tener este tipo de Notion es buscar las plantillas que ustedes quieran integrar a su Notion de acuerdo a sus necesidades. Y de acuerdo a las cosas que ustedes quieran organizar mediante esta aplicación. Hay plantillas como ya lo dije como la que yo tengo que te permite hacer un buen de cosas. Hay plantillas de igual manera que te permiten administrar un presupuesto. Que te permiten hacer agendas para la universidad un poco más complejas. Y pues esto ya depende completamente de ustedes. Lo único que tienen que hacer para instalar la plantilla es abrirla. Y tienen que darle en duplicar. Y literalmente se va a quedar en su Notion y se va a agregar como una nueva página. Ahora ya que ustedes tienen las plantillas instaladas para modificarlo. Literalmente lo único que tienen que hacer es darle doble clic donde quieran hacerlo. Y pues cambiar el texto, cambiar el icono, etc. Ahora en caso de que ustedes digan ok me gusta esta plantilla. Sin embargo quiero añadirle otra cosa que también vi en otra plantilla. Ustedes pueden hacerlo perfectamente. Y la verdad es que es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es otra vez ir a Temprice o plantillas. Y pues seleccionar la plantilla que ustedes quieren. Darle a Importar. Y ya que está en su Notion lo único que tienen que hacer es deslizarla al lugar en donde quieren que esté. Literalmente. Eso también me gusta mucho de Notion. Que es muy fácil organizarlo. Y en caso de que te equivoques también es muy fácil corregirlo. Piensen en Notion como una página web con mini páginas. Literalmente es esto. Y se les va a hacer muchísimo más fácil. Ahora les voy a dar un pequeño tutorial para que ustedes puedan personalizar su Notion. Y no tengan ningún problema. Primero que nada. Cada uno de estos cuadros pues es bien fácil personalizarlo. Literalmente solo le tienes que dar clic. Y pues vas a borrar lo que pues ya viene escrito para que tú lo pongas. Literalmente es eso. Y así con cada una de estas cosas dependiendo de lo que quieras cambiar. Por ejemplo. Para la sección de hábitos. En estas como tabrias que hay. También es muy fácil cambiarlo. Lo único que tienes que hacer es igual darle clic. Y cambiarle al mes. Por ejemplo enero. Igual si le quieres cambiar a cada una de las páginas el nombre para tenerlo en español. También lo puedes hacer. Literalmente. Esto es lo único que tienes que hacer con cada una de las páginas que tiene tu plantilla. De igual manera si quieres cambiar obviamente los hábitos que tienes aquí. Porque pues tú tienes unos muy distintos a los de la persona que creó esta plantilla. Igual. Lo único que tienes que hacer es darle clic. Y se te va a abrir como este pequeño menú. Y en esta parte de acá arriba es donde le vas a cambiar el nombre. Por ejemplo ver las estrellas. Y así con cada uno de estos. También le puedes cambiar igual este pequeño emoji. Solo tienes que pues seleccionarlo. Y en caso de que tú quieras añadir más hábitos. También lo único que tienes que hacer es darle en más y ya. Y ahora si te estás preguntando. ¿Cómo lo vas a renovar cada mes? Y si vas a tener que estar haciendo esta tabirita cada mes. Pues la verdad es que no. Esta plantilla ya viene pensado en eso. Y lo único que tienes que hacer es presionarle aquí. Que es como un botón. Que te va a abrir automáticamente otra hoja igual a esta. Pero pues nueva. Así como podemos verlo. Y esta pues para que no esté aquí estorbando. Lo único que tienes que hacer es moverla al archivo. Que está aquí abajo. Y ya. Desaparecerá de esta parte. Ahora en cuestión por ejemplo de algo que estoy segura que les va a dar muchas dudas. Es las notas de clase. Para añadir una nueva nota. Lo único que tienes que hacer es añadir aquí. Así como si fuera un Excel. Y pues vas a poner tu tema. Por ejemplo finanzas. Y ya se creó. Ahora le vas a dar clic aquí en open. Para que lo abras. Y aquí es donde vas a poder llenar todas las cosas. Para clasificar cada uno de tus apuntes. Por ejemplo de las frases. Como ves. Cada printilla ya viene con opciones preestablecidas. Y lo que yo les recomiendo que hagan es que las borren. Porque si no se van a hacer bolas. Y pues se van a confundir. Entonces bórrenlas en cuanto lleguen aquí. Y pues para crear una nueva materia. Lo único que tienes que hacer es literalmente escribirla. Así. Y como ves te sale para crear. Entonces le das y ya. Igualmente aquí en tipo. También viene con opciones preestablecidas. Cada una de las hojas. Y también les recomiendo que lo quiten. Y creen sus propias. Por ejemplo tema. Le das enter. Si quieres otra. Pues pones otra. Y ya. Así tal cual. Es muy fácil. Ahora. Para la cuestión de hacer listas de tareas. Así cosas así. Novision tiene diferentes comandos. Y para activarlos. Lo único que tienes que hacer. Es escribir esta barrita como horizontal. Y te va a salir este pequeño menú. Aquí como ves ya tienes varias opciones. Por ejemplo está texto. Para crear una nueva página dentro de esta página. Para hacer listas de tareas. Para hacer como encabezados. Para crear listas de bullets. Para crear listas de números. Y así. Y yo las que uso. Pues son estas. Que son las que puedes colapsar. Y en las que puedes meter mucha más información. Son las que más me gustan. Y por ejemplo aquí puedes poner tú. El subtema del que se esté abriendo en la clase. Le das enter. Y ahí ya puedes crear otra. Y para mover cada una de estas. Es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es deslizar. Y por ejemplo lo ponemos aquí abajo. Para que esta pestaña esté dentro de esta. Y así. Si ves. Tú mismo puedes ir viendo cómo organizar. Y yo sé que al principio puede verse un poco complicado. Y así. Y el secreto es que tú mismo empieces a usarlo. Para que veas cómo funciona. Porque no hay mejor manera de aprender. A que tú mismo lo hagas. Cada uno de los elementos dentro de Notion. Se puede mover así. Súper fácil. Inclusive las páginas. Cada una de estas cosas también se puede mover. Y lo único que tienes que hacer es agarrarlo de aquí. Si puedes ver sale esta manita. Entonces es muy fácil. E inclusive tú puedes cambiar las propiedades desde aquí mismo. Aquí está la opción de configurar nuestras opciones. Y aquí se ven todas las opciones que tenemos para esta categoría. Y también las puedes eliminar desde aquí. Como ven también les pueden cambiar los colores. Y pueden añadirles emojis para que se vean mejor. Y esto ya queda completamente a su gusto. De igual manera en cada una de estas tablas también pueden añadir nuevas maneras de organizarse. Por ejemplo si quieren también que haya una nueva columna para que les diga el parcial al que pertenece en cada una de sus notas. También lo pueden hacer. Y aquí le cambian la propiedad para que sea de seleccionar las cosas. O sea que seleccionen de la lista como en las otras propiedades. También pueden adaptarlo para que puedan seleccionar varias cosas. Y como ven aquí pueden añadir un buen de opciones la verdad. Entonces es cuestión de que ustedes se pongan a explorar cada una de las páginas de Notion. Y la verdad no se preocupen. Ustedes pueden hacer y hacer como ustedes quieran. Y pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y espero que de esta manera ustedes ya puedan entender como usar Notion. Y lo puedan implementar en su vida. Ya que créanme que es una super aplicación. Y le pueden sacar muchísimo provecho. De igual manera no olviden suscribirse si este es el primer video que ven en mi canal. Y no olviden darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!